Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal sé que las reseñas o los comentarios de libros no son tan popular pero en mi afán de conversarles sobre todos los libros a los que les puse 5 estrellas durante mis lecturas del 2023 es que traigo este comentario de este librito que se llama El extranjero y que está escrito por Albert Camus o Camus, como usted decida pronunciar el apellido de este autor cuando estaba preparando este comentario me pregunté como ¿qué es lo que voy a aportar con mi comentario a este libro? o sea, digamos a algo que no se haya dicho creo que es un poco improbable sin embargo quiero darles mi opinión al respecto de esta lectura como alguien que no lee mucho sobre filosofía o que ha tenido digamos como que presentarse ante este desafío así que espero que les guste este comentario y comencemos el vídeo publicado por primera vez en 1942 El extranjero es una novela que se va a sumergir en la mente de esta protagonista y antihéroe que se llama Marsaut un hombre aparentemente indiferente ante todo lo que significa la vida y la moral convencional para los lectores que no sepan de qué se trata este libro Marsaut o Marsaut es un hombre que vive en la más absoluta pasividad e incapacidad para reconocer las propias emociones y expresarlas especialmente de manera verbal mamá se ha muerto hoy o puede que ayer no lo sé este archiconocido inicio demuestra un sentido apático de la existencia y aún más hacia la muerte es muy difícil hablar de la trama de este libro sin mencionar el porqué de este personaje su forma de ser su forma de ver la vida etcétera y bueno el personaje principal vive sin alicientes sin estímulos sin sobresaltos más bien está sumido en un profundo desasosiego por ejemplo tras enterrar a su propia madre dice pensé que un domingo menos que mamá ya estaba enterrada que iba a volver al trabajo y que a fin de cuentas no había cambiado nada lo que les acabo de leer no es un spoiler y lo que les acabo de contar sobre la mamá de este personaje no es un spoiler porque literal aparece en la primera parte de este libro y bueno este personaje personifica un poco más al vacío relacionado a los valores que son propios del ser humano es un personaje degradado por el absurdo de su propio destino y para entender el absurdo tenemos que ir hacia otro libro que es el mito de Sisyphod ambos libros están profundamente relacionados en términos de la temática y por sobre todo de la filosofía ya que a través de este personaje de Marseult el autor nos va a ilustrar esta idea de lo absurdo y quizás se puedan estar preguntando como me pasó a mí de qué se trata esta idea del absurdo bueno a través del personaje principal del extranjero el autor nos va a describir el absurdo como este resultado de la discrepancia entre nuestras expectativas y también de la realidad y en este caso el protagonista vive una vida carente de sentido convencional se enfrenta a la indiferencia de todo el mundo y también es muy indiferente hacia todos y sus acciones se van a reflejar en la falta de propósito hacia la existencia humana según lo que nosotros vemos a través de la visión de Camus y bueno básicamente Albert Camus en este ensayo nos va a proporcionar una base más teórica para las ideas que se presentan en el extranjero y nos va a ofrecer también esta reflexión más filosófica que va a fundamentar la historia del protagonista nos va a proporcionar además un contexto mucho más amplio y teórico así que es muy buena lectura complementaria le dije que sí pero que en el fondo me daba igual me preguntó si no me interesaba cambiar de vida contesté que nunca se cambia de vida que en cualquier caso todas eran más o menos lo mismo y que la mía aquí no me desagradaba en absoluto y si bien leía este libro el año pasado continúo pensando y relacionándolo con otro libro que leía hace mucho más tiempo atrás y que es El guardián entre el centeno de J. Dave Salinger ya que ambos protagonistas se enfrentan a un mundo que les resulta muy confuso muy desafiante y en términos de la exploración del aislamiento y también de la alineación quiero decir de su mundo ya que ambos experimentan lo que diríamos una sensación más de desapego de desencanto hacia las convenciones sociales y por sobre todo hacia las expectativas de la vida adulta para los que les interese saber de qué forma está escrito o si es muy difícil de leer tengo que decirles de que la escritura del autor es bastante austera pero es muy muy precisa va reflejando la frialdad de nuestro protagonista hacia el entorno entonces la manera de escribir de Albert Camus no tiene esos adornos innecesarios más bien refleja esta filosofía del absurdo que les mencionaba delante esta novela deja una impresión duradera y desafiante obligándonos también a cuestionar nuestras propias creencias y a confrontar el absurdo que se encuentra en la experiencia humana ya voy terminando pero los animo a leer esta novela porque es buenísima es maravillosa espero que la disfruten y que me cuenten en los comentarios si es que ya le dieron este libro y qué les pareció y eso ha sido el video por el día de hoy espero que les haya gustado espero que no haya estado muy intenso que no me haya puesto muy intensa con la temática y nada nosotros nos vemos en otro video la próxima semana y espero que estén súper bien adiós